Vivo por ella sin saber si la encontré o me ha encontrado Ya no recuerdo como fue pero al final me ha conquistado Vivo por ella que me da toda mi fuerza de verdad Vivo por ella y no me pesa Vivo por ella y tú también no te me pongas tan celoso Ella entre todas es la más dulce y caliente como un beso Ella a mi lado siempre está para pagar mi soledad Más que por mí, por ella yo vivo también Es la musa que me invita A tocarla suavecita En mi piano a veces triste La muerte no existe si ella está aquí Vivo por ella que me da todo el afecto que le sale A veces pega de verdad pero es un puño que no duele Vivo por ella que me da fuerza, valor y realidad Para sentirme un poco vivo Como duele cuando falta Vivo por ella en un hotel Vivo por ella en un hotel Si ella canta en mi garganta Mis penas más negras Espanto Vivo por ella y nadie más Puede vivir dentro de mí Ella me da la vida La vivo Si está junto a mí Si está junto a mí Desde un parco contra Vivo por ella al límite En el trance más oscura Vivo por ella integrar Cada día una conquista La protagonista Estrella también Vivo por ella Vivo por ella porque va Dándome siempre la salida Porque la música es así Fiel y sincera de por vida Vivo por ella Vivo por ella que me da Noches de amor y libertad Si hubiese otra vida La vivo Por ella también Ella se sonó la música Yo vivo también Vivo por ella Yo vivo Yo vivo en el aire Yo vivo en el aire